Nos vamos a Praga Entramos a KFC Y nos hicieron un 50% de descuento ¿Cuánto nos salió? 6 euros 32, 32 salitas Más 4 papas fritas Y todo porque estaba por cerrar Y nos vino caro Igual se notaba, estaba bien feo Las salitas estaban re bien No eran recién hechas Y no, pero si de la tarde Estaban muy bien Estaban muy ricas Estaban muy ricas Pero Esas dos las compartimos entre 5 ¿Vos haces el house tour? Acá tenemos la mesa de comedor Martu y Jose Yo no Es agua, no lo sabe Acá duermen los chicos Una camita ahí, una camita ahí Mirá lo que tienen Este es el más grande Mirá todos los condimentos que tenemos Cacao 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 ¿Nos hacemos un exquisito? No, pero no hay leche Ay Párate un pique Ando super Parece que vengan ya para acá Es casi Los blancos se ponen en huevo Esto es el principio del pico Cuando se ponen contigo No estábamos muy contentos No estábamos muy contentos contentos con el free tour ¿No? No fue una buena elección Pero bueno Digo bien que pasó Y se detallan bien mis enojos Claro Tus comentarios En este momento van clips del video de Jose Y después terminó durando 3 horas y media Que bueno Me empieza a aburrir Basta Basta Y caminamos en todo esto 5 cuadras A la redonda Girando por la plaza A mi me gusta mucho la historia Feliz de conocer la historia Sí, igual Muy feliz historia No te quedaste hasta el final Porque no tengo tanta concentración Mira, uno habló 20% de él Estoy re contenta 40% de cerveza Habló mucho de cerveza Y de él 40% Ya, le doy un 30% de historia Y el último día Se tiraba tallas malísimas Chistes 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 Traduzco Con la duda Yo me comí una salchicha ¿Una salchicha como? No, no lo voy a decir porque me regalo Pero ella dijo que le gusta la salchicha gorda Y compie cinta Estilo alemana Y una Pilsner A ver que te compraste Jose No, abrílo Una salchicha de chocolate Una salchicha de chocolate Es como chocolate Es duro Sí, obvio Ya parecía duro No, Jose, que asco Que asco A ver, vení Es como cucurucha Es como cucurucha Apá Sonó bien el mordisco ¿Qué hacemos? ¿Los partimos? No, no Ojo Esta blasita parece de Gilmore Girls Bueno, Jose Si Acá ¿Cómo se llama? Stars Hollow Si Es igual Bueno, ahora estamos haciendo a buscar algo de dulce Pero hay chocolate Síganme ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? ¿De dónde estás? Claro Argentina Sí No sé La factura No saben lo que es esta factura No saben lo que es esta factura Filmá Braseada Braseada No está al horno No saben lo que es El olorcito de esto El ascensor de la muerte No frena Vamos, eh Cuidado Cuidado, chicos No se mueran Casi que nos llega, eh Casi que nos llega Chao Subiste, subiste Dale La puta Es que me da susto como pegarme acá Sí Y ahora Uy, no se me ha dado José Hola Hola ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Seguimos, bueno Hasta aquí patro José Siguen arriba ¿Y ahora? Hola Hola Yo perdí a Fede No Obvio que la perdí está Fede Obvio que la perdí está Fede Cate hizo un acertijo A ver cuántos libros tiene la torre de libros Bueno Andamos cada uno a nuestro resultado Decide el más lejano al más cercano Decide el más lejano al más cercano Decide el más lejano al más cercano En octavo lugar Joséfina vos Séptimo lugar Yo La camarógrafa Sexto lugar Cuoco Cuoco No Fede Fede Quinto lugar No, claro Es que yo cuando lo vi Para mí había más de los que yo dije Menos no Menos no Están empate Igual 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 A ver Vamos Cuoco Y Martu No Se nos ha ido Tenemos al top 3 Un ganador Top 3 Top 3 Ahora vaya para allá En tercer lugar En tercer lugar que termina tu pelota Oh Oh Que juego Quiero ganar Quiero ganar ¿Por qué mereces ganar? Porque es un cálculo aproximado De lo que podría haber llegado a ser Sí, impresionante Sí, impresionante Sí, a ver José No, yo pensé que perdía Viste que les estuve preguntando Cuás que un aproximado Fue sacando información de cada uno Y a ver, a ver Resultado final Esta persona Él o la ganadora Estuvieron A mil Trescientos sesenta Re lejos No, pará, bolúa Re poco Re poco No, yo y yo Es re poco No sabemos ni cuánto pusimos cada una Era más de lo que puse, sí o sí A ver, a ver ¿Cuál es el número? Ok Que sale En internet Ok ¿Cuánto dijiste de diferencia? Mil tres Sesenta ¿El número es? ¿Pero para arriba o para abajo? Dale, cata Dale, cata, bolúa Dale, amiga Hay que seguir caminando Cuatro de la tarde Sí Sí Está haciendo las cuentas todavía, bolúa Porque ya estoy abogaciendo No sabe El número económico hace ya Ocho mil ¿Ocho mil? Nos fuimos a la verga, José Pusiste seis mil setecientos algo Seis mil seiscientos cuarenta Y volvamos a estar Vamos, José Muy bien Y a ver, a ver La barbaridad que pusimos José y yo Yo puse Cuatro mil Cuatro mil No, no, no No, no, no Treinta y cuatro mil ¿Qué? Yo puse Veintitrés mil setecientos Bueno, estamos probando la primer birra Y... Chorun Pingui Salud Vamos, Praga Vamos, Praga Vamos, Praga Uh Le falta un montón de frío Le falta un montón de frío Le falta frío Voy a mandar todas al frío Fui filmando ahí Fui filmando ahí No, no, no No, no Segunda birra Eh, diez Diez Centamos Tien Que es diez centavos de euro No Diez centavos de euro No, no Eso irías decir etten 50 centavos de euros pero 10 de república en chica Corona en chica Salud Vamos a ver Un día Estaba muy caliente No sabíamos de la chilena ¿De la chilena? ¿De la chilena? Sí Estaba re fea Bueno, cuestión En vez de clima había Leche Bueno, pero miren Es una confusión Que podría pasarla a cualquiera Podría pasarla a cualquiera Pero miren lo líquido ¿Y cómo se va a vender la lechita? ¿Cómo que limpias estamos cocinando? Mirá Compramos cuatro de estos Nos olvidamos de comprar leche Y las papas de goza Mandamos a Bea a comprar leche Y después compramos papas normales Y resulta que eran de wasabi Esto Esto Bueno, cuestión Todo por esta leche ¿Todo por esta leche? No hay repasador La salsa La salsa Y ahora vamos a tenerle la salsa Sin leche Con queso crema Con queso Con queso Con queso Bernardo Rellano ¿La hueá? Yo no soy italiano Yo no soy italiano Yo no soy italiano A los videos Con aceite Que ni siquiera es aceite de oliva Pensábamos que era aceite de oliva Pero es aceite normal Pero uno se las arregla con lo que tiene Pero nos llegamos mucho con la picada Uy, uy, uy Lávate esto Lávate esto Lávate esto Mirá Riiiico Mule, belle, espérate Soy el honor ¿Cómo es? Es el honor ¿Eso es? Es el honor Que rico Muy bien, gracias, José Ey, paren, men ¿Eso es? Ay, expectativa de la comida Realistas Por el por... No, un cinco Un cinco No, yo un cuatro Pero porque probé la... La lechosa Vamos Lechosa No dije, no dije eso yo yo la dije 5 No, pero para mí los ingredientes son muy ricos Un 8 Un 7 Un 6, 50, 7 Bueno, a ver ¿Expectativa? ¿Cuánto es el gancho? 7 Ok ¿Expectativa? Yo estoy un poco triste Yo no probé la leche Pero dale, decí cuando 7 ¿Siete? ¿Es Facebook? ¿Y cuánto? 4 Ok Tipo, pero no lo prueben hasta que aprovecho esto, ¿eh? Sí, obvio Va a quedar buenísimo Dale, Juanjo, de 2 horas que estoy diciendo Vamos Y vamos No está mal No está mal Está mal 6, 7, bien Si no está mal Este ¿Ya estás? A ver, ¿dónde está? Está buena Es como más dulce Muy rico O no Opiniones Y encima había un montón de chocolate Gratis Y nos azafaramos todo Es para mitad de la tacita Yo llenaría el resto con leche caliente Bueno, bueno Bueno, arrancó Era un video para mi amiga Estamos Estamos en Duplex El boliche, uno de los boliches más grandes de UD En Praga Por entrar al mejor boliche de Europa ¿En Amsterdam? Sí, pero este es el más grande de todos El más grande de Europa Estamos por entrar ¿Es real? No sabemos No, no sabemos Bueno Estamos acá Llegando Llegando al bolo Llegando al bolo más grande del mundo Outfit No, 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 no Outfit Mamarula Mamarula Outfit Uy, qué buenito Outfit Outfit Casi me caigo Mojada Pero bueno Estamos llegando al bolo más grande de Europa ¿No? De Europa Pará, vámonos, vámonos al ascensor Vámonos al ascensor, viejo Vámonos al ascensor El boliche más grande de Europa ¿Y el ascensor por qué? Porque es el boliche más grande de Europa Y el mejor ¿Y el ascensor? En un rooftop No, venga No 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 Chee, chee, chee No, no Pero aca No, no ¿Pero aca? ¿Pero aca con? No 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 2 12 del mediodía a ver qué está a ver cómo se nota ¿Queron bajarlo? con puro dedo no, está rico bueno, eso es muy rico ¿Alguien quiere contar un poco de Budapest? ¿Te está gustando Budapest? Cata quiere cantar Ah, acá está Ya di mi testimonio, pero era que veníamos con las expectativas muy altas de Prado Llegamos a Pest, muy bonito Pero, lo que... Ya nos empezamos a enamorar de la ciudad Con el río y mirando Buda Claro, mirando Buda Al otro lado del río Danubio Lo que pasa es que nosotros llegamos a un parque Primero fuimos desde la parte de Pest Y dijimos, ¿Qué nos recomendó venir acá? ¿Por qué estamos acá? Yo dije, estaba feo No, después fuimos al centrito de Pest Y está bueno, es más ciudad No es contito como Praga, pero muy bueno Y esta parte es muy linda Que ayer nos tomamos el bondi a las 11.45 Entonces estuvimos haciendo tiempo muy tarde Un bondi de 7 horas, llegamos a las 6 Y dormimos todo el cosa Entonces dijimos, bueno, el check-in Como siempre El check-in era a las 10 Entonces lo hicimos Llegamos, nos bañamos y dormimos 2 horas de siesta Pero no dormía en el micro La chica no dormía en el micro porque... Muerto Algo le pasa, algo le pasa Que me barriá, que me barriá No, imposible, yo dormí con un bebé Amores se me hinchan los pies y todo A mi se me hinchan los pies A mi se me hinchan los pies Pidido canje, media de comprensión para Maurice Se me hinchan mucho los pies y yo puedo moverle caminar Se me hinchan mucho los pies y yo puedo moverle caminar Pero acá está Budapest Estamos haciendo un momento de llegar Y bueno Dormimos todo el viaje El tema del check-in lo tenemos a las 10 Entonces, no sé, estamos... ¿Qué hacemos ahora? Disfrutando Carpe diem Enjoy the moment, you know Tira una frase así, así cerramos Ah... Uh... You only live once A ver contame más Nos olvidamos un poquito Hoy, nada Ayer fuimos al bar Ayer porque hubo guía ¿Qué le pasó hoy al guía? Hoy el guía se tomó franco Porque no puede ser todo el día guía Porque guía estuvo de joda Para que tome un poquito de superpoderes A ver, propagarnos FEDUX FEDUX tuvimos nuestro momento película Estábamos muy lejos de un lugar Había que caminar como 45 minutos Se podía cruzar un puente que no era peatonal Pero sí podías cruzar en los cúteres Que podés alquilar con aplicación Entonces nos descargamos Lime Y manejé yo y FEDUX fue atrás Casi murimos 3 veces Hasta que le agarre la mano y ahí sí No se puede dejar en cualquier lado Hay que buscar como las paradas específicas Entonces terminamos un kilómetro Más lejos de donde teníamos que ir Pero nos salió bien porque estamos en esta plaza Que hay un londonai trucho Y nos comimos unos langos Pero bueno, momento película Estuvo muy bueno Íbamos esquivando a toda la gente Y el ruido de la plaza Pero no encontramos mucha gente Para dejarlo Claro, cuando hay mucha gente Es bastante peligrosa Pero hoy a la noche estoy re marisa Lo vimos a ustedes y yo también dije Carrera Abajo No se me bajó Tienes por la puta Hoy no son las dos No subimos Carrera 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 Hay que armar parejas A la noche Estamos por hacer un paseo de barquito Vamos a tener un champagne Vamos a tener un champagne Vamos a tener un champagne Ya vacía Champagne Goulash Hoy a la noche vamos a comer goulash El Titanic es Ay por favor sin el final Goulash Goulash Todas las mesas con goulash Acá para servirte el goulash Parlamento Nos quedamos sin batería Cuando no tienen batería Y se quieren quedar en el bar No chives mucho No chives mucho No chives mucho A la izquierda Siete cuadras Comiendo un poquito De comida Tradicional ¿Tradicional? Salud Veo un litro Salud Molito Un litro si pierdan A ver la boca Un litro para cada una No confío en ti Hola José Friglia se sentó De Viena no tenemos mucho contenido Porque fueron días muy tranqui Solo estuvimos una noche Pero José estuvo testeando unos cuantos bancos Y podemos confirmar que José se sentó Un poquito Un poquito de review Este está bueno Este no Elegí Este no sentaste Este modelo 74 Este más Tiene un poco menos de kilómetros Fue a propósito Fue pensado Este lo vi más lindo Y va seco Toma 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 Un poquito de la aerodinámica De la parte de abajo ¿Qué opinas? Este bastante cobo Como que estoy cayendo un poco ¿Puedo?